Juego clarísimo Nos van a reventar Que nombre que no Si no viene nadie, solo viene una squad Corzo, ¿cuando juega al Depor? El día 28 Ostia, 10 días ahí paró Y eso que es viernes O sábado Semanas, bueno semana y media Ya de sábado por la mañana, o domingo por la mañana Por el Ferrol, ¿no? Nosotros jugamos todo mismo contra el Covadonga Ostia, tenéis que ganar a esos Ostia, porque hay una virgen El Numancia Juega fatal fuera de casa y en su casa les ganaron 0 a 3 No, además tenemos que ganar porque en el grupo de Corzo En el grupo del Depor están Cae más pelle Si, además están con más puntos los de nuestra zona Y los puntos luego son acumulativos El Numancia está nada de bajar a Bueno, a su un de RG Porque es a la tercera Ostia Corzo Me dejó ultra tibio el pavo este Lo has matado Fillo escopeta el zorro Te llevo un botiquín, toma Corzo No hay palos Sí, sí Sí, sus compañeros están pegando Vale Ostia, encontré misiles No me encontré misiles Están aquí Creo que vendrán hacia aquí Vendrán por la ficha seguro del compa A mí me ha visto uno, eh Dado con el arco Dado con el arco, 52 ¿Dónde estás Marcos? Te halla el por culo Marcos tío He herido, herido Con el arco Tía A ver si tenéis flechas Se me han acabado Tengo misiles ¿Tiene alguno? Sí Viene, cuidado, viene el otro Tío Acompañado muy tocado Muerto Pa' nada, eh Buena papus Eh... ¿Tenéis flechas? Debo tener... Sí, sí Tengo siete Eh, sí, seis Es una de salas que voy a tomar un tío Yo he ido dos botiquines, eh Es más, no hay alguien Qué fusiles de mierda dan Necesito una lata de gasolina He visto antes una En una nave Ya está el piro, mano En... En esa nave abajo hay una... Una lata de gasolina Voy hasta allá ¿Dónde me marcaste? Si, ¿dónde estaba yo ahora? Ah, sí, la vi, la vi Hostia Se cumple años de una de la misma idea Ah, vale, aquí es donde he matado antes al otro Hostia, mirad el punto, eh Hay que correr O coger un coche Hola ¿Qué pasó, Marquis? Vamos, yo en dos No, 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 que... No, 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 que... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No veo el Discord Voy, 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 Gigi Espera, cuanta Uh, estoy volando ¿Que llevi plaza, ese? No, no No, no No, no, tiene cuatro Ahí está la música GG, GG, la música Full copyright ahí con la música, ¿viste? Sí, 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 sí Corfo, cuando veas Ah, Corfo, bueno, su coche Corfo, Corfo va en camiones Yo lo pandea, ni chaval ¿Viste? ¡Viste! Fuente. Fuente. Vale, camiones Ah, vale, que llevo media hora muteado, tío, bien, perfecto, te estaba diciendo, ¿no queréis gasolina? ¿No queréis gasolina? Tiene que haber por ahí, precioso. Llevo media hora muteado, tío, fácil. No, ni de la gasolina, tenéis los surtidores, ¿eh? Vale. Tío, Corzo se ha pillado el Lamborghini de él, ¿o? Sí. Punto que viene. Campo otra vez. Ahí hay. Ah, menos un monster truck. No tira, ¿eh? No tira. Sí, sí. Paros. Paros. Sí, es allí lejos. Paros. Hay un paro ahí, cojones. Joder, el punto está en Narnia. Me cago en Narnia. ¿Nos pasamos? Sí, sí, es que hay aquí Peña zurrándose. La gente ahí delante. Bueno, están disparándose mutuamente. Coges ahí una gallina, hola. Mi madre. Sí. Carne. Bien. Está por la carne. No sea por ellos. No lo sé. A mí no me han visto aún, pero están aquí cerca, ¿eh? Están aquí, en el Setu. Un 68. Un 68. Estupado. No. Blanco, uno. Ya sé. Aquí, uno al lado. 33 blanco, uno herido. Me cago en la hostia, la nube. Asume, que asume. Estación, estación a Corfo. Vao. ¿Qué pasó? Joder, no se ve un coño, tío. No sé cómo lo he matado. Sí, sí, lo veía, tío. Mira de tormenta ahora. ¿Qué te digo yo? ¿La tu pieza, Corfo? No, no, no me he rematado. Ah. Joder, ese jeje de pollas. Corro, ¿eh? Ahora sí que se me ha ido la llamada. No. No, no, pero me he metido por más. Puede dejar de ir eso, eh. Cojo la carne. Déjame, déjame, déjame. Cojo, cojo. Tengo, tengo, tengo. Primitivo. Me saco, me salvo. Sí, yo también salvo. Tengo dos botiquines, si alguien quiere. No sé qué acabamos de hacer ahí. Sí, no sé qué acabamos de hacer ahí. Sí, no sé qué acabamos de hacer ahí. ¿Este no será tuyo, Elopi? ¿Pero qué? Eh, no. No, no. No conmí. Eh, Corzo de Soran... Eh, ¿lo qué? Ah, bueno, sí, todo yo. Qué coj***. ¿Queréis minis? Sí, tengo dos minis. Tengo dos. No, yo no tengo aquí. Eh, yo tengo alcanza, llévate esto. Eh, no sé. Dejé por aquí mi subfusil. Si alguien tiene fleches, eh, voy full fire, eh. Mucha cerca. Yo te puedo dar. ¿Tenéis balas de AR? Coges tres fleches. ¿Qué AR? Ah, sí. ¿Fusil? Eh, medianas. ¿Ese es? Eh... No, estas son las pequeñas. Y flechas. Toma. Fleches. Oye. Ya. Está aquí el bote. A ver qué puede ir. Hostia, hay palos ahí. Hostia, me ha reventado. Va a ser la guerra ya, cabrón. Qué malo soy. Qué malo soy. Qué malo soy. Qué malo soy. Que me mata. ¿Con qué os pegáis? ¿Qué es eso? Que tengo dos barres de vida. Pues no se me voy a ir. A mí me ha arrestado. Ya está. Ahora. ¿Qué era? La escopeta, eh. Tienes aquí la escopeta. Eh... Dejadme en mi dispuesto. Eh... Tienes ahí vendadme. Eh... Pillad la escopeta legendaria esa. Pillad, pillad. Pillad. Pilladlo ahí. Quien quiera. Vale, pues tiro esta azul. Vale, pues pilladme. El punto, el punto, el punto. No los pillo. Eh... ¿Necesitáis balas de escopeta? Me sobran. Mmm... No. Llevo fleches. Si os sobran fleches, pillad fleches. No. Llevo flechas. Tengo cinco. Llevo el arco de fuego. disparos allá adelante. Siente que hayan ducho. Pingo. Pingo el chuzgado, soy un canadora. Señora, hay gente aquí al lado, eh. 5 de Kathy. Sí, hay un segundo. 31. 51. Yo no iría, yo no me metería abajo en el arco. 52 en blanco a uno allí con el arco. Allí 52 en blanco a uno, eh. Vamos a quemar todo ahora. Venga, quema abajo, quema abajo y saca a ti. 10. El de aquí no avanza, estoy mirando de la izquierda por si nos flanquea. Lo están reventando, tío. Muerto el de la derecha. O sea, ya remato yo, ya remato yo, ya remato yo eso. Eh, ¿tenéis escudo? No. Eh, sí. Eliminado. No me fío de esa estructura, así que bajo. Es que un fusel no me gusta nada, tío. Hay peña aquí en ese, eh. En ese otro. También. Cuidado. Hay en dos lados. Qué cojones con dispara esto. Qué cojones con dispara esto. Qué cojones con dispara esto. Sí, hay dos, tres ahí. Buah, no, el arbusto. Cuidado, cuida, cuida, cuida. Subido a la torre ahí, subido a la torre hay uno. Hay que matar al de lanzacohetes, ¿eh? Sí. El de lanzacohetes está en blanco, ¿eh? Está a 40 de vida como mucho, el de lanzacohetes. Yo estoy a 9 de vida, ¿eh? No tienes curas. No, tengo milis, pero... Blanco uno que está en la torre esa. Ahí, el del veneno. No. Dios, Dios, es que no tengo vida, ¿eh? Se encuentra una venda, aunque sea. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Cuidado. Detrás. Construye, construye. Tápate, tápate. Ya la puedo construir ahí. Toma, tienes ahí milis. Sí, sí. Tengo, tengo, tengo milis. Estoy vendando. Vao. Desde derecha, desde neo. Viene uno corriendo por neo. Tengo que reventar, ¿eh? Tengo que reventar. Ah, no tengo balas, tío. Un battle que estaba ahí abajo looteando. El punto, quedao. El punto, el punto, el punto, el punto. Tengo que pillar eso, ¿eh? Hostia, lanzacohetes. Tengo que pillar eso. No llego, no llego, no llego. ¿Dónde está la peña, tío? Están aquí cerca, ¿eh? Donde estamos nosotros. Ah, tío. No muerto. Vale. Detrás. Muerto. Va. Detrás. O sea, delante, delante. En eso, creo. Ah. Hostia. Sí. Hay uno aquí, eh. Mejor. Tengo un largusto metido. Me viene a rematar fin tuyo, duro. Juego de lobby, no puedo apoyarte. Vale, buena. Me estoy curando, ¿eh? Me arremató aquí. Tengo un tío debajo. Eh, GG, ¿eh? ¿Podéis venir? Júrame. Estás arriba. 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 Un ataque es tu, Marcos. Joder, estás largísimos, cabrón. Tengo balas. Tengo balas. Tengo balas. Tengo balas. Tengo balas de lo que quieras. Está ahí. Está ahí. Tengo, yo tengo. Vamos a por este. ¿Dónde están mierdas? No, por el arbusto. Por ahí. ¿Tenéis cohetes para el... Tengo aquí? Eh, sí. Ah, no, la cohete. Ahí están. Eh, Corzo. Tú... Nah. Estás jodido. No, no. Por favor. Es que no tenía viento. No he podido salvar a Corzo. La nueva temporada. Eh, sí. Sí, sí. Hacen un ataque. Cuando están disparando. Ya está muy bien. Gigi, métete el bote. Gigi, métete el bote. Eh, perdona. Cuidado, hay gente ya. Hay munición aquí, si queréis. Se están pegando allí. Buah. La zona otra vez, tíos. 85 en blanco a uno. Con el arco. Uno muerto ahí. 85 azul a uno. Con el arco. Hostia. A quemar eso. Me tengo que curar yo, eh. Me tengo que tirar el botico aquí. El arbusto. Busquelo a la base. Te doy 7. No, no me pilla, no me pilla. No me pilla, tranquilo. No, no me pilla. Eh... El o, te doy minis. Gracias tío. Perfecto. Bien, entre aquí. Bien, la de la derecha creo que no hay nadie. Que largo, tío. Ayostiándose. Ah bueno, es un... Escuazo... Un Escuazo entonces. Bien. Pobre Guille, apuntando perfecto cero balas No, no, no hay ni un solo fusel de asalto que funcione, todos van a escupete Creo que hay uno en el set, tío. Tienes que haberlo en el set, tío. La hecha, subió. Quemó árbol, eh. Mira, está todo quemando, chaval. Estaba riendo, que c... Alguien por aquí abajo, eh. Una. Un poco a pico, joder, me canto. Muerta, ala. ¡Sí! Así, dicho yo que la última era victoria. La definitiva, cabrones. ¿Cuántas skins os habéis hecho? Uff, no lo sé. ¿Cómo lo miro? Seis eliminaciones. Seis, seis. Seis, seis, seis. Me encanta. Daño a jugadores, 844. Y solo mate a tres. Desgraciado. Yo daño a jugadores. Daño a jugadores, 1500 casi. Yo, 640. 5.7 asistencias. Yo daño a jugadores, 2.200. Y me juro, que estaban parados, y estaba dándoles con el puto fusil, y es que se dispersa en una locura. Es una basura. Es el épico. ¿Cuántos hiciste tú? De daño a jugadores, Marcos, ¿cuánto hiciste? Daño a jugadores, 2.200. Vaya heavy. ¿Vosotros? Yo, 600. Yo, 1.500. Yo, 2.200. Escucha, y si pegaran las balas, más. Recogemos el paraguas de la nueva temporada, mis panas. Dale a los que han confi... Ah, ahí. Me ausento un momento. Sí, sí, sí. No confiaba mucha gente, eh. No confío mucha gente. Cae paja, joder. Por el discor... Por el discor... Hostia, me han dado... Hostia, claro, me dan el paraguas de esta temporada. ¡Claro, joder! ¡Joder! Me he tenido que meter a la carrilidad. Me he tenido que meter más o menos. ¡Claro! Mostras de el discorso que el hogar tiene auctionerow.